Tres personas indígenas cumplirán medidas cautelares, como sospechosos de cometer delitos en perjuicio de otros indígenas en el territorio Guaymí, ubicado en Cotobrús. Se trata del presidente, vicepresidente y ex tesorero de la Asociación de Desarrollo Integral de Guaymí, de apellidos Arauz, Santos y Mendoza. Las medidas cautelares impuestas por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas son Mantener un domicilio fijo Presentarse a firmar una vez al mes en el juzgado penal de Cotobrús Evitar contacto con las personas testigos en el proceso y evitar también contacto con las víctimas de los hechos sufridos Además, impedimento de salida del país Suspensión del cargo de presidente y vicepresidente de la ADI Prohibición para participar activamente en las reuniones de dicha asociación La Fiscalía de Asuntos Indígenas también solicitó como medida cautelar el pago de una fianza No obstante, la misma fue rechazada, por lo que se apeló la resolución De acuerdo con la Fiscalía, Arauz, Santos y Mendoza Así como cuatro personas más que también fueron indagadas Sin necesidad de imponerle medidas cautelares Se habrían aprovechado de sus cargos para sustraer fondos públicos Que entregó el Fondo de Financiamiento Forestal Por concepto de nueve contratos por pagos de servicios ambientales Entre los años 2005 y el 2018 La asociación recibió la suma de 1.061 millones de colones Este dinero debió haber sido entregado a los indígenas beneficiados del programa Quienes son los dueños de más de 7 millones de hectáreas Sin embargo, según la prueba en poder de la Fiscalía Eso nunca ocurrió Tampoco sucedió que esta asociación realizara una liquidación o rendición de cuentas correcta La FAI informó que en todo momento Han respetado los derechos procesales y culturales de los tres imputados Incluyendo el uso de un intérprete